¡Travel Rock! ¡Travel Rock! Dios mío, ¿cómo funciona este perfil? Escuchame, ¿no vas a atender, Maos? Increíble, ¿pasa música a yo o paso música a él? Pará Hola, estoy yendo ¿Qué? Ya arranca la premia de la OPD, por favor, no la podemos perder Y vos te quedás acá, y toco música yo Olvidá, que yo la robo Con él o sin él, nos vemos, Travel Rock Por favor, no la podemos perder Dime la aặ Por favor Por favor Federico transparency ¡Gracias!